¡Suscríbete! Y hay este flow para regalar Vuela, conmigo vuela Somos cometas en el cielo Volando al son del viento Derrumbando las murallas Y es que sabes lo que quiero Que si vienes conmigo Me enseñes el camino Y amanecerás cantando esta canción Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra Y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol En una puesta de sol Sube esta nube que rodea la libertad Coge mi mano y dale vueltas al carnaval Vuela Conmigo vuela Sigue este ritmo como si no fuera a acabar Vente a mi oquela y si te asomas verás el mar Vuela Conmigo vuela Quiero que si vienes conmigo Me enseñes el camino Y amanecerás cantando esta canción Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra Y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol En una puesta de sol Este es el ritmo que se lleva La jugada que te anima Volverás a recordarme Que ya no hay fiesta Que resista una palabra Una desdicha Ya no importa si en Manila Conquisté a la que fue La soberana cuerva risa Fue mi cuerpo el confidente En este baile Resistente Dime si te vienes conmigo Ahora Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra Y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra Y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol En una puesta de sol Fuiste la ola que faltaba sobre este mar Y eres la calma que me hacía falta encontrar Conmigo vuela Conmigo vuela Conmigo vuela Cuando hace frío solo quiero volver A la estación del año que me hace ver La vida con ojos de felicidad Y el mundo vuelve a ser un nuevo lugar Solo pensar en grandes olas del mar A veces me traslada a saborear Piña colada y un mojito a la vez Y la arena a los pies Vamos juntos a Hawái Yo te enseño lo que hay Un que debe sol y mar A ver quién mejor al plan De tus playas soy muy fan Lo voy a retweetear Vamos juntos a Hawái Aunque aquí no se está mal Aquí es verano Y así todo el día Como un viaje que nunca termina Y surfeando Con la luna llena Pelo mojado y los pies en la arena Y digo No te olvides No te olvides No me olvides Digo no, 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 no Sigamos juntos por el camino Buscando el sol y solo si es contigo Vamos juntos a Hawái Yo te enseño lo que hay Un que debe sol y mar A ver quién mejor al plan De tus playas soy muy fan Lo voy a retweetear Vamos juntos a Hawái Aunque aquí no se está mal Aquí en la playa te regalo el tesor Sube a mi barca y te lo enseño mejor El paraíso y el calor tropical Sé que te calmarán Vamos juntos a Hawái Yo te enseño lo que hay Un que debe sol y mar A ver quién mejor al plan De tus playas soy muy fan Lo voy a retweetear Vamos juntos a Hawái Aunque aquí no se está mal Vamos juntos a Hawái Yo te enseño lo que hay Un que debe sol y mar A ver quién mejor al plan A ver quién mejor al plan De tus playas soy muy fan Lo voy a retweetear Vamos juntos a Hawái Aunque aquí no se está mal Cuando me encontraba al borde del abismo De vuelta de todo en un punto final Sin una esperanza, sin un clavo ardiendo Sin un salvavidas en medio del mar Cuando yo pensé que había vivido todo Y perdí el billete hacia nunca jamás Dado por sentado que no queda nada Nada que perder Y apareciste tú Tú me has hecho vudú Hiciste que mi cielo se pintara de azul Y apareciste tú Entre la multitud Y tengo que decir Tú me has cambiado Suerte la mía al poderte encontrar Me complementas, eres mi mitad Como el sol y la luna El agua y la espuma del mar Tú me has cambiado Como nunca pude imaginar Y de tu mano me dejo llevar Me quitas las dudas Qué buena fortuna me das Tú me has cambiado Tú, tú me has cambiado Tú, tú haciéndome vudú Con un solo pinchazo Volví a ver la luz Llenaste de colores Mis momentos Tú Y ahora solo pienso en repetirlo Tú, detrás de cada paso que voy dando Tú, manejas mis sentidos Con ese vudú Jamás pensé que esto fuera bueno Tú le diste bien la vuelta para verlo Tú me has cambiado Suerte la mía al poderte encontrar Me complementas, eres mi mitad Como el sol y la luna El agua y la espuma del mar Tú me has cambiado Como nunca pude imaginar Y de tu mano me dejo llevar Me quitas las dudas Qué buena fortuna me das Tú me has cambiado Y apareciste tú Tú me has hecho vudú Hiciste que mi cielo se pintara de azul Y apareciste tú Entre la multitud Y tengo que decir Tú me has cambiado Suerte la mía al poderte encontrar Me complementas, eres mi mitad Como el sol y la luna El agua y la espuma del mar Tú me has cambiado Como nunca pude imaginar Y de tu mano me dejo llevar Me quitas las dudas Qué buena fortuna me das Tú me has cambiado Bondi Tú me has cambiado Tú me has cambiado Tú me haces diferente Simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera Si hace falta Solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando Una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño Y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que Nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves Te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando El firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada Y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente Ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera Para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto Claro Si te quedas junto a mí Te juro que Nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves Te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Y ahora estoy Bebiéndote la vida Pasando desapercibida Mi manera de sufrir Porque contigo Soy feliz Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Contigo Solo si es contigo 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 Contigo